¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Yo soy Charly y el día de hoy ya vamos a seguir con la historia de Resident Evil 7 Este juego que me ha sacado unos buenos pedos y unos buenos sustos He gritado como jamás en la vida, si no han visto esos videos, estaban en vivo Váyanlos a ver, aquí abajo les pongo los links para que los vayan a ver Estuvieron en vivo, estuvieron muy muy buenos Y hoy vamos a seguir con esta historia de este señor que anda buscando a su esposa Se mete a una casa y estaba la esposa, bueno, loca, poseída Y quiere matar la esposa Bueno, nos cortó una mano, creo, nos cortó una mano Y luego la volvemos a tener bien raro, quién sabe cómo Entonces vamos a ver qué más sucede con Resident Evil 7 Ok, nos quedamos en esta parte donde despiertas Ay cabrón, donde despiertas en esta silla Y está esta señora aquí y te meten creo que un cuchillo a la boca y todo eso Y te tratan mal, bueno, te tratan pero de que si mal Ok, entonces Bueno, nuestra, hasta ahorita nuestra única Misión es salir de aquí, ¿qué dice? Here's my mo Ok, esta gente como de, come de que vísceras Ah, si me obligaron a comer vísceras O algún pedo así bien cochino Ah, hierba Ay, si hay hierbas para, para que yo me cure Ok, bueno Esta casa así sucia y todo y así Está muchísimo más limpia que en la casa a la que entramos al principio O no sé si sea la misma casa y sea otra parte o algo así Ay, estaba esta señora que según yo ya está Ah, no, no está muerta Hola señora Ok La señora no estaba muerta, pensé que estaba muerta, eh, la verdad Pero, ok, vamos a ver qué más hay de este lado No hay nada No, aquí hay algo ¡Ay, balas! Balas, balas, muy bien, qué bueno Balas, balas, balas Aquí abajo no hay nada No hay nada, ok, perfecto Muy bien Aquí hay, ¿qué cosas? Esto es Tres personas desaparecidas en Dulby Las autoridades del Estado han solicitado la cooperación ciudadana Para localizar a tres hombres que viajaron a Dulby desde Nueva Orleans El día 9 de este mes Los desaparecidos han sido identificados como Peter Walken, Andrew Stickland y Clancy Javis Han de ser los que estaban grabando el programa al principio Los tres producen videos para un canal de internet Y se encontraban de viaje en Dulby para filmar su último trabajo Sus videos consisten básicamente en la exploración en grupo de edificios abandonados y de casas encantadas Ok, eran unos blogueros, eh, blogueros youtuberos Y este es un libro de El Abismo Desvelado De Clive R. O'Brien Ok, habrá que investigar cuál es ese libro Aquí hay, aquí no hay nada Ok, muy bien Entonces creo que ya podemos pasar a la siguiente habitación Que es esta Ok Ok Ok, antes de ir para acá Quiero rápido venir para acá Que esta es la misma Ok, el mismo pasillo Y Rápido quiero ver qué hay Acá Ok, solamente es un cuarto Es un cuarto Hay que explorarlo Primero Ok Y aquí tenemos Aquí no tenemos nada Cubiertos Ok ¡Ay, cabrón, mi sombra! Ok 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 A ver, aquí adentro Nada No, muy bien Y aquí Esto es Está cerrado Tal vez por ahí ya es la salida Hacia Pues ya Hacia mi Mi salida De que ya me quiero ir de aquí ¿No? Porque la señora sigue ahí No hay nada Y aquí es Afuera Ok Muy bien Muy bien Ahora sí Vamos rápido para acá Garage ¿Para qué será esto? Nada Solamente dice Garage Parece infrágil Igual puedo romperla con algo Con mis puños Puedo romperla No ¿Cómo puedo? ¿Cómo hice eso? ¡Oh! ¡Wow! Ok Escapa de la casa Encuentra la llave de la trampilla Ah, ok Con esto me 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 Veo lo que tengo que ¡Ah! Tengo pegado a mi mano Como Frankenstein ¡No mames! ¡Ay! ¡Qué horror! Ok Muy bien Vamos a bajar Primero Solamente para Ver que aquí No haya nada Está sellado con cinta No puedo quitarla Con las manos ¡Ay no mames! ¿Cómo no la puedo quitar Con las manos? Bueno Igual y se me desprende A mí Mi manita ¿No? De que De que la estás jalando Y ¡plap! Se me cae mi manita Igual y tal vez Por eso no la puede quitar Ok Bueno No importa ¿Cómo 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 lo rompo? ¿Necesito algo? ¿No puedo dar puñetazos? Eso me gustaba De los otros residentes Porque Si podías utilizar Como que Tus manos Para pelear Ok Entonces ahora Ahora sí Ya vamos para acá Ok Vamos para acá Vamos para acá Esto está ¿Por qué la gente Está así De ¡Ay! No mames No mames No mames Escúndate 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 Ah 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 Un zapato Un zapato Un zapato ¿Y esto en qué me ayuda? No mames No mames No mames No mames No mames Déjame señor Ah 함 No puedo No puedo correr Ah Ah No No señor No No Dios mio Espérese señor No Cálmese Cálmese Oigan no tengo nada Para defenderme No sea cabrón Ah Ah Ok me voy a ir Acá abajo Ah Ah No 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Bloquear Bloquear con L1 Bloqueo con L1 Ok, ok Corre, corre, corre No mames, corre más rápido Corre más rápido ¡Corre más rápido! ¡Corre más rápido! ¡No! ¡No, no, no! No puedo No mames, no mames No mames, ¿qué hago? L1, ¿cuál es L1? Es este Ok Ok Ok, creo que ya se fue No mames, no, no se ha ido Por ahí anda todavía Esto solamente es un portarretrato Con alguien por ahí ¡Ay! ¡Ahí está la llave! ¿Llave de qué era? La laga, sí Once family Once family, always family ¡Ce de acuerdo! всi dialoui ¡Cejo! Te lo que brasa De acuerdo De acuerdo Ahora me AlGO ¡Rápido! 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 ¡Rápido, cabrón! Ahí está. Ahí está. Ya. Ya se cerró. Ya se cerró. Ya se cerró. Ok. Muy bien. Ya. ¡Uh! Ok. Ya estoy abajo de la casa. Ya estoy abajo de la casa. Perdonen si no hablo tanto, pero es que este juego me pone muy nervioso. Y o hablo o me concentro o no sé qué hago porque este dude también ya me dio unos buenos palazos. Ay, qué sustento. Oye, gordo, mira. No quiero corregirte en tu estrategia, ¿verdad? Pero es que creo que sí. ¡Uh! No me da la antigua. Ok. Pero creo que sí tenemos la lamparita prendida abajo del piso. No me creas mucho, pero creo que nos pueden ver muy bien. Entonces, bueno. Yo nada más te digo, oye, o sea, que si nos matan, pues no va a ser culpa mía, ¿verdad? No va a ser culpa mía. Ok. Creo que ya anda por aquí este güey. Ay, no quiero. ¿Esta sierra no la puedo agarrar? No, carajo. Ok. Jesús. Ok. Ok, estoy en un cuarto de lavado. En un cuarto de lavado. Vamos a guardar. Listo, listo, listo. Ya guardamos, ya guardamos. Ahora, ¿qué más podemos agarrar? Y aquí, aquí esto es. Aquí puedes guardar objetos. ¡Ah! Ok. Ok. Ok, muy bien. Aquí puedo guardar objetos. Ah, este es mi cuarto de salvación, ¿no? Este es mi cuarto de donde aquí no corro ningún peligro, creo. Si es igual a los otros residents. ¡Ah! Mapa. Ok. ¿Cómo veo mi mapa? No. ¿Puedo ver mi mapa? Ok. Mi mapa. No. ¿Mapa? No, tampoco. Ok. Ok. No importa, no importa. No importa. Ok, aquí hay. Ah, ok. Esto se abre de aquí. Y tenemos una ganzúa. Ok, ya tenemos una ganzúa. Tenemos una ganzúa, ok. Ok. Y aquí no puedo llamar así de que 911 ayúdenme. No. Línea muerta. Ok. Ok, ok. No importa. Y tú... ¿Tú por qué te andas moviendo así tan raramente raro? Bueno, creo que no importa. Y aquí de este lado ya no hay nada más. Creo que ya no puedo... Ah, no. Sí. Sí, sí puedo. Fluido químico. Combinar objetos. ¿Para qué quisiera un fluido químico yo? ¿Yo para qué quisiera un fluido químico? La verdad es que no lo recuerdo. ¡Qué peste! ¡Ay, guácala! Son calcetines. Ok, guácala. Ah, ¿por qué alguien querría ver eso? No, no, no. Ok, bueno. De aquí vine. Y ahora... Ahora sí, vámonos por aquí. Lento, 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 lento. Vámonos lento, vámonos lento, lento. ¡Ah, caraja! ¡Lento! ¡Ah, abierto! ¡Oh! ¡Oh! Ok, estaba muerta hace ratito. ¿Y ahora quién está llamando? Cállate y escucha si quieres respirar. Tienes que salir de la casa. Que tengo que ir al salón principal. Bueno, así, al main hall. Sí, y lo que tienes en tu muñeca es un... ¿Codex? O no sé qué sea eso. No lo pierdas. Ok. Ok. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, oye, ayúdame. Ayúdame. Come on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? No. Me, no. No. All right. Now, we got several calls about some missing persons, like... You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck. Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. Give me a call. Now, that's more like it. Now, leave me in the garage. What's up there? Hey, wait. In the garage? You've got to give me your gun. Oh, no. You must have lost your mind. Look. Officer. Deputy. Right. Deputy. Now, you want to see my name in the obituaries? But you want to be a hero and save my life. Hey, see me va a dar su pistola. No. A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're going to get. Now, go. Garage. Now. Al garage. Tengo que ir al garage. Ok. What am I going to do with a knife? Con esto puedo cortar las cintas del garage. Ok. Así. Ok. Y ahora tú. Con esto de todo va a venir. Muy bien. Ay, perfecto. Perfectísimo. Muy bien. Me encanta. Muy bien. Muy bien. Ok. Ahora. Ahora lo que tengo que hacer es exactamente. Ah. Ahí no estaban tan. O sea. Claramente sí lo pude haber hecho yo con mis manos. O con una llave. O con la llavecita que tenía. Ya sabes. Ok. Muy bien. Ya es el garage. Ok. Vámonos. Ahí está. Ahí está. Hey, put that door back up. Put that door back up. Wait. Ok. ¿Quién me puede ayudar? Aquí del entorno tenemos la llave. Ah. Uy. 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 No, no. No me aplasten, señor. Por favor. Ok. Ya abrimos eso. Corre, 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 corre. Corre. ¿Por qué no corres más rápido? ¿Dónde está? No. Ay. Ven atrás de mí. No, no. Espérate. No. No, no. Rápido, rápido, rápido. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Muerte, cabrón. Ay, mira. Ahí hay una curita. ¿Dónde estás? No dejes de moverte. No importa lo que hagas. No dejes de moverte. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Déjame. 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 ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Me salvé. Ah, Dios mío. Ah, no mames, salte, salte, salte rápido de ahí, salte rápido de ahí, corre, 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 a ver, antes de que pase cualquier cosa, vamos a agarrar una curita que anda por acá, nada más rápido, nada más rápido No, 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 muérete, 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 mira, no, 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 ah, 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 ah Dios santo Ok, 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 cálmate Creo que ya Creo que ya se muero Nada más tengo cinco balas No las voy a desperdiciar Ok, ok Nada más, rápido, ahora ¿Para qué me sirve combinar Líquido que puede combinarse para fabricar ciertos efectos? No puede usarse tal cual Ok, bueno, equis Voy a echarme una friega de alcohol Eso es, mi friega de alcohol es mi manita culera Ok, y ahora sí ¡Ah! Ahí arriba Ok Ok, nada más déjenme ver si no hay nada más Que pueda yo usar por aquí ¡Ah! Mira, más balas Más balas ¡Qué bueno que te vi! ¡Qué bueno que te vi! Listo Muy bien Muy bien, vámonos aquí Ahí está ¡Ya! ¡Ah! Dios mío No mames, pinche loco Y me gastó una bala ¡Que no mames! Ay, vámonos 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 de aquí Oye, este no puedes Así como que ¡Ah! Mira nada más Aquí está lo que necesito ¡Listo! Ahora sí Ese lo puedo poner en la puerta Y salir al main hall ¿Qué? Lo quiero tirar ¡Ah! No, solo quiero pasar por ahí Ok, pero antes de pasar por ahí Ya no Es todo lo que puedo hacer Y claramente podemos ver Que el viejo este ya se fue Sí ha ido Se ha ido Claro que sí Como de que no Claro que se fue Claro que se fue Ok Muy bien Ok Oye, no puedo volver a usar No, ¿verdad? Esto solamente era para abrir Esta puerta Ok Bueno, no importa Vámonos Vámonos de aquí Y ahora sí podemos ir al A la otra puerta Donde se tiene que poner Esta cosa De 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 Del torso de güey, ¿no? De güey Ay, oye, qué mala onda Que mataron al policía Ni me había dado tiempo De preocuparme por él Porque Listo Aquí Aquí va Esto Muy bien Ah, ok Ok Muy bien ¿Qué? Ok Hola Creo que este es el main hall Sí, ¿no? Este es el salón principal Ok Esta mansión está muy grandota Como para que Montaña Sarkley ¿Por qué hay tantos de estos? Shoot me Shoot me Shoot me Creo que te dan Algo He's there The Everyone Ah Creo que tengo que darle A todos estos Cositos Combinar objetos ¿Para qué quiero combinar objetos? No, todavía no Espérate Aquí hay pólvora Ok Aquí hay otra moneda antigua Ok Muy bien Y aquí parece que sí comen bien O sea Vaya Me refiero a que están comiendo comida de De humano Normal Creo que Bueno Ya está medio podrida ¿No? Pero Pero no son vísceras Y Ni nada de eso Ok Aquí tenemos otro periódico que dice Más de 20 desaparecidos en dos años El capitán Howard de la policía estatal ha comunicado a los medios que han comenzado la búsqueda de Helen Mitke Un estudiante universitaria de Carolina del Norte que se encontraba de viaje por Luisiana Estamos en Luisiana No se tiene noticias de la señorita Mitke desde la noche del día 21 En los últimos dos años se han multiplicado los informes de personas desaparecidas en el sur de Luisiana La mayoría de los desaparecidos son turistas o vagabundos Se piensa que al menos 20 personas han desaparecido hasta la fecha Ok La policía sospecha que los hechos son de naturaleza criminal Y que existe una conexión Una conexión entre ellos Las autoridades planean intensificar la interrogación de los habitantes del lugar Así como el incremento del número de agentes Alisa Ashcroft Me suena ese nombre Ok Y aquí tenemos un Ah y un péndulo Así no más casual Porque sí Porque se me dio la gana Ok Escorpiones Con lo que me encantan los bichos y los escorpiones Ok Ahí todavía no Vamos ahí Ah Ay ¿Ese es tu papá? Sí Es la niña que tiene rayada Él está muerto ahora No podrías salir de esto ¿Qué? ¿Qué? Hay algo que necesito que te haga Pero no lo puedo explicar Ahora mismo Ok Tal vez necesitas algún tipo de llave para hacerlo Pero encontré un camino de la casa Ok 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 Necesito que haga algo Pero ahorita no me puedo decir Pero primero necesito que salga de la casa Ok Primero necesitamos salir de la casa Y se sale por Ahí Ok Ok Voy a necesitar tres cabezas de perro Ok Ok Para poder salir necesito tres cabezas de perro Ok Ok Esta es un águila Una pintura llamada Cazador de los cielos ¿Qué? Es un perro mirando hacia arriba y ladrando Pero aquí falta una águila Ok 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 Muy bien Ah ¿Y aquí qué hay? Selecciona un objeto que quieres usar ¡Oh! Oh, ok, ok Ya entiendo Ya entiendo Aquí vamos a poner algo que parezca un águila Y va a proyectar su sombra Hacia ahí ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Muy bien Aquí tenemos un fluido químico Que A ver, creo que esto del fluido químico Es para combinarlo con Ah, mira Si el fluido químico lo combino con varias cosas Hacen varias cosas Con Una planta Me hace una Una Un alcohol Con este me hace munición Esto no hace nada Ni nada Ni nada Ah, ok Ok, ok Muy bien Ya, ya sé para qué sirve el fluido El fluido este Y ahora Ah Les digo que esta casa está muy, muy, muy ¡Uy! Tenemos una escopeta Oh, oh Oh, ya veo Ok, ok Creo que todavía no lo tenemos Pero Pues pronto lo vamos a tener Ok, muy bien Muy bien Entonces ahora sí vamos a Arriba A ver qué hay acá Y podemos ver ¡Uy! La señora ¿Cómo es que se mueve esta señora? ¿Cómo la mueve? Y ella es Evelyn 2 de mayo de 2014 ¿Quién sabe quién sea Evelyn? Ok, esto tiene como una víbora por ahí Ok No tenemos la llave de aquí Muy bien Y aquí tenemos a Esta pintura con este gatito Cosas del Super Bowl Y Pues nada más Ok Y ahora de este lado está la señora viejita Aquí no hay nada Ok, muy bien ¡Hola señora viejita! ¡Oiga! Ay, será que la rescato O algo así O Vale ¡Ah! Ya estoy casi afuera Oye Ya puedo salir de aquí O sea, la verdad Sí Esto fuera así Como que Ay cabrón Me espanté Ok Ok Aquí no hay nada Ok Si esto fuera así Como que muy lógico Rompería una de esas maderas Pues ya Me voy Escucho voces Ah, es la parte de arriba Donde yo estaba Munición de pistola Muy bien Qué bueno Gracias Ah, ganzúa Muy bien Perfecto Ah, ya ni vi que agarré Creo que agarré munición de algo Ok, muy bien Pero ¡Oh! Ya vi de dónde vienen esas voces Vienen de allá Ok 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 Ok, muy bien Muy bien Y ahora Vamos a regresar ¿Por dónde vinimos? Exactamente Esto no le puedo hacer nada No Ok, muy bien Se cerró una puerta Ok Ah, la ganzúa Me sirve de que Una vez y ya Mita madre Ok Bueno Entonces esto se trata de ir Agarrando A Ganzúas Ok Ok ¿Por qué hay tantas puertas Con escorpión? ¿Qué significarán? ¿Quién sabe? ¡Ah! No puedo agarrar uno de estos tacos Y ponérselo a la estatua No Creo que no Otra moneda antigua ¡Ay! Y esto se le dispara ¿No? Ay, la verdad es que Hay otros monitos Que andan por ahí Que les debo De... ¡Ah! Carajo Mira Aquí hay una Hay una escopeta Ay, ok ¿Cómo entro ahí? Bueno Parece que ha sido disecado Por la familia Ok Y ya es todo lo que Puedo hacer con esto ¿Verdad? Sí Ok Y aquí dice Margarita Saca al hippie de mierda Ese que cogimos del salón Y llévalo al área de procesado Ok 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 Muy bien Aquí no hay nada Que yo pueda usar No Aquí hay una cinta de video ¿Qué dice Mía? Mía 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 es mi esposa Ok Muy bien A ver Antes de ¡Cabeza de perro! Tenemos una de las tres Cabezas de perro Muy bien Perfecto Ok Y aquí tenemos Pólvora Que podemos hacer Con nuestro fluido químico Que ya no tenemos Fluido químico Bueno Muy bien Perfecto Y creo que ya no podemos cargar Más cosas Entonces Ah pero si aquí usamos La cinta Pues ya Chingón Ok Y podemos ver Aquí que Mía Ethan Please watch this Pulo 19 Ahí estoy ¿Sí? Ok ¿Por qué no? Soy mal esposo Ah Me hizo algo Ah ok Esto fue ahorita Hay mucho que necesitas saber Ahí estás Nos dio bastante miedo Ay cabrón Ay cabrón Ah Ok Ya ahora voy yo Ahora voy yo Ahora voy yo Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esto fue Esto es ahorita Esto es ahorita Esto está sucediendo En este momento O sea No en este momento Pero me refiero a que Ah por aquí No puedo entrar Carajo Oh no 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 Y esta cinta Como que no se ve Muy bien Que digamos Cállate 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 Ya me esconde Ya me esconde Esto Toda esta grabación Pasó después De que ataque a mi marido Y esta cinta De que sera De que sera De que sera De que sera De que Vámonos 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 De aquí De aquí Vamos De aquí De aquí De aquí Eso es Muy bien Y ahora No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué queremos hacer con ese chico, Ethan? ¿Ok? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy? Ok, ahí sigue. Ahí sigue la chingada Margarita. Ok, miren, eso es lo que tenemos que hacer con lo de las sombras, ¿se acuerdan? Ok, como que escuchó un sonido. Escuchó un sonido o algo así la vieja. Ok, muy bien. No, 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 no venga aquí. No, 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 ahí viene, ahí viene. No, no vengas para acá. Ahí está Ahí está, ahí está Ok, calmate, calmate Ok, ok Ok, calmate Eso es, ya se fue Ya se fue, ya se fue, ya se fue Ay, pinche gente loca Gente como ella votó por Trump, eh Ok Creo que ya Creo que ya pasó todo Ahora sí ya podemos hacer esto Y tenemos que hacer Una araña Miren, por ahí va, por ahí va, por ahí va Por ahí va, por ahí va Por ahí va, por ahí va Creo que es de este lado, así Por ahí va, por ahí va Por ahí va Ahí está Ah, ya, ahí está Súper bien Muy bien Le tengo que dar X yo Ok, y ahora ya Esto se abre Ok, esto se abre Ok, muy bien Y ya Puedo irme por aquí Ah, ok Me voy a meter en medio De las paredes Ok Ay, lo bueno es que creo que estoy flaquita Entonces Que no me vean Que no me vean Que no me vean Que no me vean Como no me vean Ok Con cuidado Con cuidado Con cuidado ¿Cómo me llamo Mia? Con cuidado Mia Colucci Con cuidado, por favor Por favor, Mia Colucci Ok Ya vino otra vez para acá Ah, viene, viene You All you have to do is accept her fucking gift Shh, 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 shh Shh, 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 shh Shh, 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 shh Shh, shh, shh Cálmate, 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 cálmate Cálmate, cálmate, cálmate Cálmate, 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 cálmate Con cuidado Con cuidado Esto es de... We love you Why can't you see that? Ok Ya, listo Listo Muy bien Vamos, vamos No, 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 no Ay, no, no, creo que no No, no me he visto No me he visto Ok No sé qué está pasando No sé qué está pasando Ya me cerraron aquí ¿Qué es esto? 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 No tiene fecha No tiene nombres Ok No tiene nada ¿Qué? ¿Ah? ¿Dónde crees que vas? Ethan Ok 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 Entonces esta niña sabe que de repente está poseída Sabe que de repente no sabe lo que hace Ella lo sabe Ok Muy bien, perfecto También está consciente de que está atrapada De que esto no es un síndrome de Estocolmo O algo así, entonces Ok, no sabemos Que le hicieron a Mia, no sabemos No sabemos Que le hayan hecho a Mia Pero yo creo que lo vamos a averiguar En el próximo video, gamers, no inventen Que bueno está Resident Evil 7 Definitivamente se está convirtiendo En uno de mis juegos favoritos del 2017 Wow, 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 obviamente Es súper diferente a todos los otros Resident Evil, pero sí creo que Ha regresado como esta onda De la tensión y la claustrofobia Que te daban los primeritos Resident Evil Y estar como que en una mansión Como que no sabes que va a pasar doblando la esquina Eso está muy, 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 muy padre Y qué pedo con la gente que vive ahí No mames, está bien pinche loca ¿Por qué hace eso? No, bueno El señor se dio un balazo Igual sí son zombies, pero como esta nueva mutación De zombies, como los de Resident Evil 4 Que son como las plagas, que están como dormidos Pero despiertos, pero muertos, pero vivos Yo creo que es un pedo más así, porque Esta gente está loca Ah, y aparte qué pedo, a mí me cortaron la mano Y me la volvieron a poner así casual No entiendo, no entiendo Habrá que quedarnos para ver Qué es lo que pasa con la historia De Mia y Ethan Y pues nada gamers Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Darle me gusta al video Seguirme en todas las redes sociales Que les pongo aquí abajo Y ustedes y yo nos vemos la próxima semana Que tengan dulces sueños Bye, bye Gracias por ver el video